Cuna Jardín de Colores Cuna Jardín de Colores Prekinder, Jardín y Kinder Cuna Jardín de Colores Es un lugar donde tus niños encontrarán un mundo bilingüe Y rutinas que les ayudarán a ser personas independientes y autónomas Además de aprender ballet, karate, arte, música y danzas Cuentacuentos, comprensión lectora Y juegos de atención y concentración Cuna Jardín de Colores Cuenta con servicio de alimentación sana y balanceada Elaborada por un nutricionista Mayor información en calle Truquillo 610 Entre Piura y Freire Cuna Jardín de Colores Es un lugar diseñado para hacer felices a tus niños Si tienes muchas ganas de comer Hay muchos cereales que puedes escoger Pero solo hay uno y de buen sabor Cereales mili es el mejor Cereal mili, cereal mili Crece fuerte y sano, robusto e inteligente Cereal mili, cereal mili Energía y alegría durante todo el día Cereal mili, cereal mili Contiene vitaminas que te ayudan a crecer Cereal mili, cereal mili Nutritivo, no te puedes resistir Cereal mili Cereal mili Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como hacer Que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleó hasta el fin Ahora ella lucha hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Loco, ¿eh? Como siempre Buenos días, amigos televidentes Nuevamente con ustedes listos Para comenzar el programa de hoy Jueves 22 de febrero Hoy es el día de la fraternidad Si es que mi chip histórico No está confundido Como lo está en varios aspectos de la vida Salvador, ¿qué tal? Buenos días ¿Por qué te ríes? Ay, ¿cómo le va? Buenos días Bueno Hoy es el día de la fraternidad Sí ¿Pero qué enlazas? Yo justo, no, que en muchos aspectos estoy perdido No, usted no deja de tener razón Pero sí me acordé porque mi padre era aprista Obrero Sí, mi padre era sindicalista de Enapo, Perú De peruanos manuales e intelectuales, no te olvides Mi padre era aprista, era sindicalista de Enapo, Perú Yo recuerdo haber ido a algunas reuniones en un local que había acá en la Ramírez Hurtado Por la Ramírez Hurtado con San Martín Está hablando del año del 80 Recuerdo una caminata cuando, ¿cómo se llama este candidato? ¿Alba puede ser? Luis Alba Castro Alba Castro Claro Estaba candidato El candidato de 1985 al, digamos, el no, el candidato de 1990 Cuando ya terminaba el gobierno aprista Recuerdo una caminata con él por la Guayaga, cruce con Sargento Lórez Yo, si no me equivoco, en hombros de mi padre Recuerdo esos tiempos, por eso es que cuando usted dice hoy es el día de la fraternidad Lo recuerdo, si yo ser aprista Ahora, ¿pero por qué no ha sido aprista entonces? Porque los apristas precisamente nacen de esas reuniones a los que les llevan sus padres Por Contreras Ah, o sea, eres Contreras desde el vientre de tu madre Yo creo que sí Ya, bueno Porque mi padre tenía, digamos Tu padre sí era aprista Aprista, pero wow De esos, de esos, este Con una prisa de la actualidad, ¿un Enrique Pinedo o un Moisés Panduro? Eh, yo creo que como Enrique Pinedo Mira, y tenía, y mi padre tenía una dificultad al hablar Mi padre era tartamudo Pero, ¿tú te imaginas el nivel de conocimiento que tenía ese señor para ser sindicalista? Claro O sea, para que sus compañeros depositen su confianza Él era secretario general Secretario general del Sindicato de Trabajadores de Enapu, Perú ¿De Enapu, Perú? Ah, bueno Pero el Sindicato de Enapu, Perú, yo sí me acuerdo Hoy no existe, creo ya, porque todo desapareció Pero era uno de los más fuertes, más sólidos Y de mayor conocimiento A nivel nacional Los trabajadores portuarios No eran solamente aquellos que hacían labores portuarias Sino que tenían un conocimiento del sindicato Un conocimiento teórico de lo que hacían, digamos ¿Sí? Era eso, chupa Incluso yo todavía conservo un librito de la doctrina aprista O algo así Pero como recuerdo de mi padre Porque por ahí está su firma o algo así Este, ahí lo tengo Que no sepan los compañeros que te van a llamar a su redil No, y tú te fijas en mi casa Si te fijas en mi casa Los tres paños de ventana, dos estrellas Los ornamentales son estrellas Y lo conservo así todavía Ah, debe ser una de las pocas casas que tiene esto No es monumento histórico, ¿no? No, todavía Para que lo destruya Para que lo destruya Bueno, Salvador, pero aparte de esto del Día de la Fraternidad Hay que decir que hoy tenemos declaraciones de mucho tiempo De la alcaldesa de la Jiménez Que habla de varios temas Uno de ellos es el obrero que ha sufrido ese accidente Luego es esto de Mayna Salud Y también de lo que cotidianamente sucede Nos vamos a tener la declaración de la alcaldesa Que te hizo a ti ¿Dónde tuvo actividad la alcaldesa? En la calle Zaragoza, en el distrito de Belén Ayer volvieron a lanzar su programa Mayna Salud Yo aparezco yo el encargado del tema Sí, tú eres el Luis Mesa del municipio Por favor O no, o quieres ser Moni Cacho Por la pelada No, pues, digamos entre Luis Mesa y Moni Cacho Ninguno, la verdad que ninguno Ya, bueno, ya ¿Y qué hubo ayer? El lanzamiento de este programa Y sí, conversamos con la alcaldesa Y conversando nosotros en el previo Destaco la actitud de la alcaldesa Porque siempre tiene esa predisposición A pesar de que nosotros somos críticos ¿No es cierto? Sí A pesar de que incluso yo Yo voy a incomodar O sea, la verdad es que yo le digo a la gente de ese entorno Esa chamba de incomodar Y ver que la autoridad se incomoda Y burlarse Y burlarse De verdad, Jami, yo te lo digo honestamente Y soy honesto en expresar esto Ya Yo me burlo Este, de las cosas que le preguntan a veces De las tonterías que le preguntan a veces a la alcaldesa Como aquella que me recordaste en el señor este De esta radio Ay O sea, de verdad Que se ven bien Bien No sé, es como una vergüenza ajena Sí, sí Pero, digamos, tener Ojo Que hay que decirle a nuestros televidentes Que tener a una de las principales autoridades De la región De la provincia más importante Para tener ese diálogo A mí me parece maravilloso Y eso creo que es El bolo que tenemos los reporteros Que podemos llegar y conversar Con preguntas Como las que le has hecho tú Pero con mucho respeto Hay que decirlo Con mucho respeto Pero, por supuesto Y yo creo, Jaime En este tiempo Que la alcaldesa entendió Porque yo O sea Cuando voy Yo se lo dije Esto no es nada personal, alcaldesa O sea Finalmente Hay hechos que suceden Y usted como autoridad Tiene que responder Exacto Mal haría En no responder Como hacen otras autoridades Pero ella felizmente Tiene esa No sé Me siento como Me siento defensor ¿Te lo estoy diciendo? No Pero, por ejemplo Hay que decir Que hay cosas Que la gestión de Adela ha hecho Que hay que defenderlas ¿No? O sea Claro que en el camino Se equivoca Pero, por ejemplo La remodelación de las plazas Es una necesidad Hay que hacerlas bonitas Tienen que ser Cuestiones turísticas Pero está muy demorado Muy demorado Entonces eso Hay que Igual lo del trencito Por ejemplo Es una buena Posibilidad Iniciativa Iniciativa De conocer la historia De recorrer Iquitos Pero claro Tendrían que estar las calles bien Tendrían que estar los monumentos históricos Bien pintaditos Y todo Pero si no tenemos eso Es una buena iniciativa Solo que pues Se hace entre gallos y media noche Y se favorece de alguna manera A un empresario Pero lo que está haciendo Por ejemplo Salvador En el parque zonal Está mal alcaldesa Lo está haciendo un centro de baile No puede ser Jaime Con respecto al trencito Por ejemplo Veía comentarios Porque también a través de Proyecto Contra Redes Se publicó algo Con el desperfecto que hubo Y muchos Yo no sé si ese era el objetivo o no Pero están identificando Como si esa fuera Una No sé si obra sea la palabra adecuada Pero como si eso sea Algo que tiene que ver Con la municipalidad Y la municipalidad Solo tiene que haber prestado imagen Y promover Este empresario Claro Le invitó a la alcaldesa Para que esté el día Que inauguraron El circuito Y nada más Pero le culpan a la alcaldesa Que cuánto habrán gastado Que por aquí Por acá Y la alcaldesa Y no tiene nada que ver En ese entierro Es el empresario Desde que se inició Porque si recuerdas Una de las llantas posteriores De los vagones En el inicio Y tú lo reportaste Así es Así es Y muchos creyeron Que tú querías bajar la llanta La alcaldesa Bueno Lo que hacemos es eso Y destacar Lo comento siempre con Lucho Yo entiendo madurez Política de repente No sé si esto más Yo no soy analítico Mucho menos Pero me parece una actitud Interesante de la alcaldesa De que siempre esté A pesar de que a veces Le fregamos Creo que entendió Que no es nada personal Pero hay que decirle Que no te invitan A sus actividades Tú te vas porque Porque no se cuesta Porque monitoreo Exacto Entonces sabemos que está ahí Pero claro No tiene otra alternativa Viene del lado negativo No tiene otra alternativa Y tiene que mostrar El mejor Ah por supuesto que sí Y eso por supuesto Que eso para destacar En una oportunidad Ella me dijo Una oportunidad ella Y otra a su seguridad Llegas tarde Me dice Y yo me ponía a pensar ¿A qué? Pero tarde a qué Y digo Cuando uno no lo invitan A ningún lugar Uno nunca llega tarde Siempre llega a la hora Y yo siempre llego a la hora Felizmente Felizmente Pero ahora Para terminar Y ir a la pausa comercial Disfrutar el café de bistro Y el pan de bistro De Malecón Y el señor salió Nos declaró Ahora yo no sé Si él se niega O es que ponen palabras En su boca Odino no te quiere No sé si me quiere O no me quiere Pero me parece No eres de su agrado Para no hablar De querencias De repente Pero conseguimos Esta entrevista Pero Richard Vázquez También Bueno Ahí no nos costó Yo me acuerdo Que te has ido Hasta su casa Le hemos esperado Tres horas Luego me salieron A decir que estaba enfermo Pero ya para eso Me ven indicado En su casa Que estaba en reunión Pero con Eule de Hernández Has logrado Lo que no has logrado Ni siquiera Con la alcaldesa también Porque se fue al Parque Sonal Pero le llevaste A la plaza Grabo de Punta No Él estaba en la plaza Pero no es que Se citaron ahí No, no, no Todas las entrevistas La mayoría Que yo consigo Jaime Que le mostramos A los televidentes Son fortuitas ¿Sí? Sí, son fortuitas Ayer casualmente Comentábamos Esas declaraciones Que te brindó Elisbán Ochoa ¿Dónde ha sido? Porque debería tener Un lugar con un banner El candidato Para promoción Pero se ve como Un cuartito así Improvisado Y todo eso ¿Ese es su local? Es un local Pero es el local De mi oreto Me parece que es el local Principal Está acá en la Alzamora En la Alzamora Pero no es el adecuado Para un candidato Digo O eso Como conversamos Con Fernando Nájar Porque claro Un candidato La mayor de partidos O de agrupaciones Tienen su mesita Su banner Para promocionarse ¿No? ¿Cuál será el mensaje También que quieren entregar? ¿De pobreza? ¿De repente? ¿De improvisación? ¿De honestidad? Puede ser Porque también leía ¿Cuántas gestiones Ha estado él en Indiana? Indiana sigue igual Tres Tres, cuatro gestiones Más, más Jaime Más Pero también yo recién Me enteré ayer Por tus preguntas Que va por su tercera postulación Y no sé Si la habrás entrevistado En anteriores campañas Pero yo le noto A Elisban Como que está cometiendo Los mismos errores De todas las campañas Entonces ya no debería Eso te leí Eso te leí Y como que se le ve Como que muy confiado ¿No? Mira Yo he entrevistado A Jorge Mera El Iván Ochoa Y a varios candidatos Una semana antes De las elecciones Y me aseguraban Yo gano esta vez Y me lo vas Por su tercera postulación Y Jorge Mera Creo que va también Por su tercera No recuerdo Postulación Más o menos Si va por su tercera Porque la primera Te acuerdas Que hicieron una marcha Porque había fraude De Iván En la segunda reelección De Iván Y la tercera quedó Como tú sabes Ya quedó Entonces ahí está En eso coinciden Bueno Ahí está entonces Bueno y ahora En la mañana ¿Qué tuviste? Muy temprano Ahora temprano Hemos hecho una nota Sobre un intento De arrebato Cuatro intervenidos Una señora Ahí en los cruces De Boloñesi Con Brasil Estaba yendo a trabajar Y parece que Unos motocarristas Han querido arrancharle Felizmente llegó La policía Los han intervenido Y luego de una Una persona Que ha sido herida Con arma de fuego No se sabe Por qué razón Que está internada En el hospital Eso es lo que hemos hecho Y tenemos también Las notas de ayer De la alcaldesa Tenemos Este Zadid Rati Que nos habla Acerca de los talleres Que hacen Con los operadores ¿Y no te has enterado De los cuatro kilos De marihuana Que ha decomisado La policía? Acabo de leerlo Ah ya Yo pensaba Pero como que No le sigo mucho A la droga No Yo le he dicho eso Pero bueno No serías el único Periodista Que no le siga la droga Hay otros Hay otros que le siguen Y no por una cuestión Informativa Bueno Salvador Muchísimas gracias Vamos a la pausa Tomamos café De bistro Restobar Y también el pan De artesana La que está Como decía Rubén Un saludo a Rubén También que está Pero así Solo que Viene llena la cesta Y se va acabando Van a ver ustedes A las ocho de la mañana Cuando terminamos Bueno Salvador Vamos a la pausa entonces Y la calle está tranquila Aparentemente Sí Ayer hubo este Izamiento del pabellón No sé por qué Lo he hecho día Miércoles En la plaza En Malecón En Malecón Al frente de la quinta Todos los días Ah todos los días Todos los días A las ocho de la mañana Y tenía Tengo hoy un compañero Este Digo un compañero Que trabaja ahí En videocámaras Y me dice Se iza primero El pabellón nacional Sí Pero ellos izan primero La bandera del ejército No Chequea No, no, no Ya ¿Tú verificaste? No, ayer Primero el pabellón nacional Después el del ejército Ya corrigieron Como tú me dijiste Yo me paré a ver Y por eso me entero Ah, todos los días Todos los días Ahí pasa que solamente Los miércoles Todos los días Ah, bueno Habrá que ir a rendir culto A la bandera No No, Jaime O sea, no tiene Dios No tiene patria ¿Qué tiene? De ese tipo de gestos Yo soy esquivo Porque Mejor Mejor Mira Mejor amor a la patria Que ser bombero Ah, bueno Discúlpame Ya Esos son Son patriotas ¿Cuánto dura el himno? Dos minutos Son peruanos Dos minutos Y luego son los peores corruptos En sus oficinas Gracias Es Mi criterio Muchas gracias Buen día Vamos a la pausa Con ese criterio La policía nacional La policía nacional puede realizar intervenciones a los vehículos cuando se comete una infracción de tránsito Durante un operativo policial Si se realiza una acción de fiscalización o se detecta una actitud sospechosa Durante la intervención la persona que conduce no debe bajar del vehículo Es el policía quien debe acercarse, identificar al conductor, precisar el motivo de la intervención y solicitar licencia de conducir, tarjeta de propiedad, revisión técnica, SOAT y de poseer lunas polarizadas el permiso correspondiente Ten presente, los efectivos policiales no pueden llevarse los documentos fuera de la vista de la persona intervenida ni derivarlos a otro efectivo Si quien conduce a presentar asignos de embriaguez o uso de estupefacientes, el efectivo policial podrá solicitarle pruebas de coordinación, equilibrio y el uso del alcoholímetro Ten en cuenta que la policía podrá llevarse el vehículo a una dependencia policial cuando se ha cometido un delito flagrante Existió una infracción de tránsito grave u ocurrió un accidente vehicular Y solo podrá revisar el vehículo si la intervención se produjera debido a un hecho delictivo o por una orden judicial Recuerda que solo los efectivos policiales asignados al control de tránsito y carreteras están facultados para aplicar papeletas Toda intervención debe realizarse respetando los derechos de las personas Si esto no ocurre o se produce una situación irregular, se debe presentar una queja a la Inspectoría General de la Policía Si necesitas más información, acude a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170 Lula Salón Lula Salón, belleza y gestión, tiene a tu disposición un equipo de profesionales que harán que todos tus días sean especiales Realizamos todos los trabajos para celebraciones y ceremonias Cuenta con nosotros para ese día tan especial Todo lo que necesitas en un solo lugar Ricardo Palma 326 Atendemos de lunes a sábados De 9 de la mañana a 8 y 15 de la noche O separa tu cita al 065 50 0665 O al RPM numeral 945 46 876 Lula Salón, belleza y gestión ¡Explosión! Ven, baila, canta y goza con ¡Explosión! En el monumental Centro de Convenciones del Pardo Este jueves, ven al jueves, chelero y de patas El viernes, la fiesta sigue su curso En la más alucinante noche de discoteca El sábado, desde las 6 de la tarde Gigantesca noche de alegría La juerga descontrolada se llama ¡Son explosivas! Con el ritmo indiscutible del orgullo amazónico Y el domingo desde las 5 de la tarde Sigue la fiesta imparable Con la agrupación femenina número 1 Las espectaculares chicas de ¡Son explosivas! Y por supuesto el orgullo amazónico Centro de Convenciones del Pardo ¡Espera! Prohibido el ingreso a menores de edad Vengo a la lista de útiles escolares de tus hijos A Centro Comercial La Restinga En nuestra sección de librería Tenemos cuadernos, lapiceros, lápices, plumones, reglas, papelería, folders y mucho más También tenemos telas para uniformes Mochilas, cartucheras y loncheras Ventas al por mayor y menor en todas nuestras secciones Con precios especiales de temporada Centro Comercial La Restinga La gran tienda de la baratura Aguirre 1157 Soy de nacimiento de un pueblo pequeño en la Amazonía Llamado Santa Cruz En las orillas del río Huayaga Nací políticamente como regidor en mi querida provincia De Alto Amazonas, cuyo capital es Yurimagos Tengo el inmenso privilegio de ser hijo de maestra Y de un hombre de campo Si hoy tengo espíritu dialogante Es gracias a mi madre, Elena Rojas de Isla Quien ya no me acompaña Pero estoy seguro que desde el cielo guía Permanentemente en mis pasos Y a mi padre Don Víctor Isla de la Iglesia Señor Congresista Víctor Isla Rojas Jura usted Por Dios y por la patria Cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República Para el periodo anual de sesiones 2012-2013 Por Dios, por la patria Y por la memoria de mi madre Sí, juro Víctor Isla Experiencia Con Víctor Isla Podemos Deja que tu belleza Resalte con las cosas lindas que tenemos para ti En La Dama Desnuda Llegaron hermosas telas para toda ocasión Y especialmente para tu fiesta de promoción Tenemos pasamanería, pillatería, telas para cortinas, telas para polos, máquinas de coser y remalladoras Grupo La Dama Desnuda te espera en sus tres locales La Dama Desnuda, 9 de diciembre 357 Inversión en la otra dama, 9 de diciembre 575 La masacre extrema de Enduro Cross Es presentado por Socopur y sus marcas de bandera Llantas duro Motocicletas Lifan Lubricantes Motul Llantas SFX Michelin Y KTM Domingo 11 de marzo, 9 AM Inaugurando el circuito La Granja del Mono Carretera Nauta kilómetro 8 y medio Que romperá todos los parámetros extremos En Megachambi comenzó la campaña escolar Y te traemos lo mejor con los precios más bajos Lo último en diseños 2018 En mochilas, loncheras, cartucheras, toma todos Cuadernos originales College Stanford Justus, Loro, Surco, Apolo Faber Castel Línea de productos completa Ardesco, Laiconsa, Articreativo USBs exclusivos Todo lo que necesitas desde inicial, primaria, secundaria Todo en una sola tienda y con precios bajos No olvides nuestro supercombo escolar 25 artículos por 29 soles 90 Además, deja tu lista y luego recoges Ahorra tiempo y dinero Al colegio con Megachambi Ricardo Palma 140 Gran sorteo por campaña escolar Por tus compras, reclama tu cupón y gana Dos televisores, dos bicicletas, tablets, memorias USB Y muchos premios más Sorteo 26 de mayo, 6 de la tarde Ricardo Palma 140 La Municipalidad Distrital de Belén Te informa que este mes de febrero Es el vencimiento de la primera cuota del impuesto perdial Y la primera y segunda cuota de arbitrios municipales Contribuye con tu distrito Paga de manera puntual tus tributos Y evita ingreses y procedimientos de cobranza Si eres un contribuyente puntual Puedes pagar tus arbitrios hasta con el 50% de descuento El plazo para pagar es hasta el 28 de febrero Cualquier consulta u orientación Acérquese a nuestras oficinas ubicadas en la calle Miraflores sin número Pueblo Joven 9 de Octubre En el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde Tus tributos se convierten en obras y en mejores servicios Por tu seguridad y mayor facilidad Ahora puedes pagar con tarjetas Visa y Mastercard Municipalidad Distrital de Belén Promoviendo la democracia participativa para el desarrollo local Richard Vázquez Salazar, Alcalde Volvemos al programa amigos televidentes Y está aquí con nosotros el doctor Luis Valdivia Que no necesita mayores presentaciones en verdad Porque es médico conocido del hospital Apodiguitos Y en este proceso de remodelación o nueva construcción del hospital Ha tenido una participación para decirlo con claridad Hiperactiva Doctor que tal, buenos días Jaime buenos días a ti y a toda la teleaudiencia Temprano por la mañana Podría decirse que te diferencias en la crítica del sector salud Con tu colega Yuri Alegre Bueno yo creo que con Yuri podemos coincidir en algunos puntos Y también discrepamos en otros Yo soy más técnico, no me gusta la cuestión política Digámoslo así de llano Porque yo calculo y siempre he proclamado que la salud no tiene colores políticos No tiene credos No es de derecha ni de izquierda No tiene condición Porque finalmente se va a enfermar el pobre y el rico El negro y el blanco El cholo y el gringo El gordo y el flaco para hablar El gordo y el flaco para estar en el caso Pero el tema está en que hay un ¿Cómo te digo? Y esa es la concepción que debiera hacerse y tenerse de la salud Pero en cuanto la salud ya empieza a politizarse Y entonces yo voy a dar Porque esto le conviene a mi partido O voy a hacer cosas que no tienen son y ton Ni razón de ser Solo por investigar al opositor político Entonces se empieza a desvirtuar el tema de salud Y entonces empezamos a perder el norte O el horizonte ¿Por qué? Porque de repente yo he prometido que voy a tener un hospital en cada cuadra No tengo médicos para completar un hospital Y menos para hacerlo en cada cuadra Por decirlo de una manera Entonces no es dable prometer esas cosas Y engañar a la gente con eso Ahora que hablas de promesa Ollantumala prometió un hospital Uno en cada capital de provincia del país ¿No? Claro, claro, claro Y no lo cumplió ni siquiera En el 50% No empezó, no empezó siquiera Y entonces por eso te digo O sea, es que fácil es prometer Y fácil es hablar Cuando la realidad que vemos es diferente Y te lo digo porque Mira, ahorita por ejemplo Nosotros aquí en Inquitos La cantidad de médicos especialistas que tenemos Para poder cubrir la demanda de la gente es escasa Tenemos un solo urólogo en el Ministerio de Salud Y un urólogo en E-Salud Por ejemplo Hay un neurocirujano en el Hospital Regional Y un neurocirujano en E-Salud Y eso significa Y en oncólogos El doctor Aníbal Muñoz Dijo que había tres Y paro de contar Porque nosotros los han traído Creo por eventualmente Eventualmente Pero no sé cómo es la cosa Entonces Tú dime si una población De casi 500 mil habitantes Y con accidentes 10 o 15 diarios Va a poder soportar Tener solamente esa cantidad de especialistas Por ejemplo Entonces, ¿qué pasa? Pensar que vamos a tener un hospital Con todos los servicios A la vuelta de la esquina Es una cosa amnesia, ¿no? Pero sí yo creo Y yo soy de la idea De que los centros de salud de la periferia Debieran estar mejor implementados Y no solamente se trata de implementarlos Porque te voy a poner un balón de oxígeno O te voy a poner Mira, esta máquina moderna Que está aquí Que no la sabes manejar, ¿no? Primero tengo que entrenarte Como sucedió con el equipo de hemodiálisis En la época de Iván, ¿no? Se tenía el hemodiálisis No había especialista Que lo manejara No había quien lo haga funcionar Exacto Y lo que ha pasado Incluso, no solo en salud Sino en los colegios En estos colegios emblemáticos Se implementaron módulos de química De física Pero el profesor no estaba capacitado Para hacer funcionar esos módulos Y creo que sí Hay empaquetados, ¿no? Entonces, yo digo Lo mismo va a suceder en salud Y entonces, ¿qué pasa? Que no nos hemos puesto Digo yo, desde mi óptica A pensar que salud No es simplemente Es el momento Sino tiene una planificación estándar Llamémoslo así ¿Cuáles son las enfermedades propias de la región? Dengue, malaria Y ahora se están sumando de repente Diabetes, cáncer, etc. Pero además hay un renglón aparte Que se llaman emergencias Que puede ser lo que acaba de suceder Que se aumentó el dengue Que ese es el extra, ¿no? El plus Pero no podemos dejar de trabajar En el otro renglón Que es el renglón ¿Cómo le llamaríamos? Estándar 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 Que usted habla Las emergencias Pues son Emergencias son, digamos ¿No? Y el que va a emergencia Muchas veces Siempre se queja Porque hay deficiencias Pero, por ejemplo ¿Por qué no se trabaja En el sector salud Con las madres gestantes? Un programa especial De seguimiento Y todo ello Y también del niño ¿Por qué esas cosas Que son permanentes No se hace? Mira, yo calculo Que el tema De las madres gestantes Tiene muchas aristas No solamente Es la atención De salud Tiene más que ver Yo pienso Que tiene más que ver Con un tema educativo ¿Por qué? Ya se ha visto Que la dinámica De que se repartieron Condones Con la oposición De la iglesia Y tomó condones A todo el mundo Y los muchachos Los inflaban Para hacer la fiesta Porque seguían Y siguen habiendo Muchachas embarazadas De 12 ¿Es real lo que estás diciendo? Sí, sí, sí 12, 13, 14 años Siguen habiendo Hace dos semanas Creo que ha dado a luz Una muchachita por cesárea De 12 años En el hospital Y entonces Es una cosa Que antes era Excepcional Para las ganas Las vestiduras Ahora sucede Regularmente Cotidianamente Y entonces Nos estamos acostumbrando Al hecho de que Sí pues Este Pero Y no necesariamente Tiene que ver Con que la violencia De género Que la violación No, no, no Yo juego a veces O lo tomo No, no lo tomo a broma Pero bromeo con esto En el sentido de que Eso les pasa Yo les digo Por preguntonas Porque la niña No tiene la más mínima noción De qué es lo que pasa Y le pregunta al muchacho ¿Y para qué sirve esto? Y el otro le dice Para esto Y proco Y sale embarazada Entonces ¿Por qué? Porque resulta que Ese tipo de situaciones Tienen que ver mucho Con la educación Y entonces ¿Dónde empieza la educación? En las casas Primero Segundo En la escuela Y tercero A nivel de las instituciones De salud Que tienen ya La parte técnica De sabes que Te vas a cuidar Cuánto ampollas Te vas a poner Etcétera Pero ¿Quién es la primera Que tiene que marcar el hito? Creo que es la casa Los papás Etcétera Y entonces Ahí tenemos Otro Otro que hacer Porque ¿Cuántos hogares Disfuncionales Tenemos en nuestra región? De repente Muchos Entonces ¿Quién toma la batuta ¿Quién es la persona Que va a regular El quehacer de la casa? A veces no hay Es ausente Porque es la abuelita Es la mamá Que a veces es joven También Y no se No se compenetra Mucho en el tema A veces el papá Es alcohólico Es un itinerante Porque no es permanente Va y viene Entonces Se van perdiendo Esos valores De El orden La disciplina La disciplina Y sobre todo La conversación familiar Todos ahora usamos Este famoso aparatito El smartphone El smartphone Tú debes acordarte Porque somos Nosotros el tiempo Que antes Comprábamos nuestra agenda Este Navarrete Que era el único que vendía Y del 20 de diciembre Hasta el 1 de enero Teníamos que copiar Todos los números De teléfono Y las direcciones Ahora todo está En este aparatito Se te pierde el aparatito Y has perdido tu vida Porque ya ni siquiera Los números De los más cercanos Los memorizamos Porque para qué Si acá están Y lo mismo sucede Los muchachos Ahora tienen un alcance Bastante grande A lo que son Las redes sociales Y tenemos que ver Que estamos llenos Por ejemplo Yo sigo insistiendo En una televisión basura Con todos esos programas Donde ponen a cuatro burros Bien fornidos Que ganan 25 mil soles Y que tú les preguntas ¿Quién es el héroe de Arica? Y te dicen Héctor Chupitás Es verdad Y ahora ya no solo son nacionales Ahora los importa Qué bárbaro Venezolanos Venezolanos Hasta israelíes Han traído un montón Y son los Y brasileños Porque hablan bonito Un idioma diferente Claro Sí, sí, sí Claro Pero doctor No hemos venido acá A criticar a la televisión Que también es un tema Sino hablar de salud Y le retorno al tema En el sentido De que estos programas Permanentes No se hacen bien Pero no por falta De presupuesto Yo converso con el doctor Hugo Zamora Por ejemplo Dermatólogo Que es uno de los pocos Dermatólogos De cada nación Dos, tres, tenemos Hay Para el programa De lucha contra la lepra Para el programa De lucha Contra las enfermedades De la piel Hay mucho presupuesto Pero se destina a otro ¿Por qué se hace eso? Es que ahí viene El tema político Porque si tú sabes Es igual que en tu casa Tú dices Mero Yo gano mil soles Y entonces Trescientos son para la comida Doscientos para los servicios De los otros quinientos Que quedan Etcétera, etcétera Y voy a guardar cien Para irme a explosión ¿No? Ya Y diversión Está bien Coincidimos en todo eso Pero eso llega tu amigo Que acaba de venir De Cuyumbuki Y te lleva a explosión Y entonces Como tienes que atender Al amigo Y además Habían algunas simpáticas Amiguitas del lugar Chocas con la plata De la luz Con la plata Y entonces Te quedaste al final Y empiezas a buscar Quien te va a prestar plata ¿No? Y ahí empieza Tu primer forado Igualito sucede en salud ¿No? Y como no te alcanza Le echa la culpa al vecino Acá le echa la culpa al centralismo No nos envía dinero No nos envía dinero Cuando está así Nos mandan dinero No estamos acá muriendo Cuando hay mucho dinero No, no sé si mucho Pero hay dinero Pero hay dinero Que podría ordenadamente Llegar a cumplir No creo que a cabalidad Pero por lo menos Grandemente Las muchas demandas Que ha ido Yo creo que sí Porque Ese desvío de fondos Es letal Para el sector ¿No? Es que ¿Qué pasa? Bueno, usted dijo Ahí entra un poco El tema político Y también entra un poco El hecho de que Y también tiene que ver Con política Yo voy a ponerlo Pues a Jaime Vázquez Que es periodista Pero voy a poner De director regional de salud Porque es mi pata Es el que me hizo Mi campaña política ¿Qué sabe el burro de Alfajores? No, pero ojo Que en los últimos 20 años O 30 Siempre ha sido un médico El director de salud No, no, no O sea, te pongo un ejemplo No, te digo Pero ¿Por qué entonces Un médico de formación En el sector De formación En la medicina Se va por ese lado? No debería priorizar la medicina Porque también En los últimos 20 años La denominación La designación de los directores Es por cuestión política Entonces tú también Tienes una línea De, digamos De acción De acuerdo a lo que El partido que te está poniendo Te plantea, ¿no? Entonces No quiero llamarlo De obediencia Pero tienes una línea Ni sumisión O sumisión Sino, digamos De Lealtad Lealtad Es un término Elegante Entonces Eso hace daño Al salud Claro Porque ¿Qué pasa? O sea Yo creo que Debiera darse Y es una cosa Que cada quien depende El hecho de que tú puedas Yo soy médico Y yo creo Y yo opino Yo creo Que Debe hacerse esto Políticamente Miran Pero ¿Sabes qué? Mira ¿Qué te parece Si vamos a priorizar Este ¿Qué sé yo? Islandia Porque es un país Una zona fronteriza Que estamos frente A Tabatinga Y qué sé yo O Santa Rosa En lugar Y vamos a darle Un poquito más de fondo Ah, perfecto Pero cumpliendo Con la línea De acción Que se tiene ¿No? Pero Si no sabes Que no vamos a gastar Plata en malaria Vamos a gastar plata No sé Si me ocurre Pues en En lepra Claro Y vamos a irnos Al estrecho Donde no hay Un solo caso De lepra Entonces estamos fritos Y hay centros De salud En la periferia Donde no tienen Ni reactivos Claro Yo me llamaron De pebas A mí Y decían Señor No podemos hacer nada Porque para hacer análisis Tenemos que mandar a Iquitos Cuando acá Tendrían que mandar Los reactivos Entonces uno dice ¿Qué pasa? Y ese es Y ahí también Tiene que ver un poco Ciertamente Esta cuestión Del dinero Porque nunca Las remesas Llegan a tiempo Yo soy de los que piensan Que la oportunidad Es elemental Porque la mejor medicina Para un paciente Hoy puede salvarle su vida De acá a tres días De repente Y el paciente Está finito Y no sirve Para maldita cosa De verdad Disculpa la expresión Pero no sirve Para nada ¿Por qué? Porque resulta Por ejemplo Que el CIS Ahora el CIS Ha cambiado de modalidad Te está habilitando Dinero antes Es como un madero Que te paga adelantado Te paga adelantado Para que tengas Que hacer Pero lamentablemente No han considerado Que tú estás arrastrando Una ruga Grandaza desde antes Donde ya vas Con un hueco Entonces lo que me acaban De dar Para el año 2018 Me está sirviendo Para pagar mis arrugas Del 2017 Por ejemplo Entonces con qué Ya no tengo capital Para el 2018 Y eso tendría que ser Un sinceramiento De la cohesión No tanto de deudas Sino un sinceramiento De las prioridades Y la asignación de fondos Le voy a poner Entre la espada Y la pared Con sus colegas ¿Se podría decir A raíz de la experiencia Y de los años Que hemos vivido Del 2018 Para atrás Que los médicos Han fracasado En administrar El sector Salud En Gloreto Yo no diría Que hemos fracasado Los médicos Jaime Sí pues Yo no diría Que hemos fracasado Pero que tampoco Hemos tenido mucho éxito Es cierto A ver Explíqueme eso Semánticamente A ver No como médicos No hemos fracasado Pero No hemos tenido Entonces ¿Qué término medio es eso? Tenemos que a tablas ¿Ah sí? Sí, sí, sí Te digo Porque hay gestiones En las cuales Ha habido Determinado desarrollo Se ha impulsado Algunas situaciones Y que No te olvides Que el médico O sea El por qué Un médico Es director de salud Yo defiendo la posición Por lo siguiente Si bien es cierto El médico No es un buen administrador De repente De repente Pero es el que le va a dar El ¿Cómo diríamos? El toque De salud O sea El toque técnico Humano Y técnico Médico Médico Exactamente Porque el administrador Va a ver números fríos Y va a decir ¿Sabes qué? Acá hay 300 200 van para esto Un ratito No, no, no Acabas de Mira, tienes una epidemia Acaban de venir tantos O de repente ¿Sabes qué? Hay que sacar plata Donde no haya Porque hay una madre gestante Que tenemos que traerla En avión Desde tal parte Que de repente El administrador No va a tener La sensibilidad Que el médico tiene Correcto ¿No? Y entonces Como te digo Han habido gestiones Donde ha habido Un éxito No sé si llamarlo éxito Pero un cumplimiento De metas Bastante Bastante Nuestra región No es una región No es una región Cualquiera Sabemos que es una región Primero que es vasta Y toda esa Esa parte romántica Inhóspida Como decía Belaunde Pero es cierto El director Que no conoce Su región Está perdido ¿Le van a engañar? Por supuesto Yo también Es infuncional Además El que se enferme En mucha carucha Es diferente Al que se enferme En moronacocha Definitivamente Por distancia Por idiosincrasia Por todo Por cultura Por cultura propia Yo he vivido Con indígenas Dos años Yo soy Orgullosamente ¿Habrá comido entonces Habrá tomado caldo De gallina alimentada Con el caldo De los muertos? No, no, no Yo he vivido Con los chauis Ah, ya Con los chauis Que tienen otras costumbres Otras costumbres He pasado por mucha carucha Y ves ahí La barbacoa La barbacoa Qué lindo Qué lindo O sea Tienen sus propias cosas Entonces La cosmovisión Que tiene incluso Cada etnia Es diferente Y si tú no sabes Incluso las instancias Te cuento una anécdota Antigua Pero muy cierta Un día Yo estaba Era director Adjunto De la Dirección Regional De Salud Hace bastantes años Atrás Y me llama Un señor Que tenía que cumplir Con colocar Radiofonías En seis O siete localidades Doctor Valdíaz Y usted Sí Doctor Mañana está llegando En el primer avión Mi equipo Yo quisiera que usted Por favor Ponga una persona Que les facilite Cómo pueden llegar A Requena El Estrecho Este Andoas No sé Eran como cinco Localidades así Dispersas Totalmente Para que vean Cómo En qué movilidad Un carro Para que los lleve Porque tenemos Tenemos dos días Para instalar Esas torres Y me empecé A reír Y le dije Sabes que amiguito Yo creo Que lo primero Que tiene que venir Hoy día Eres tú ¿Por qué doctor? Porque estás Hablando piedras No No pero mire Que yo tengo Acá la distancia En mi mapa De aquí a Requena Son 320 kilómetros Claro Lo haces en tres horas Sí Fue compadre Elige Pero el único Para que te vayas A Requena Es una lancha Y en ese tiempo No había carretera Y era solo La ciudad de Nauta Que me envolvía De Nauta Y entonces Perdí en el espacio No sé Era nueve de la mañana Tres de la tarde El señor estaba aquí Doctor venía A ver ¿Qué ha pasado? Mira amigo Le dije Este es el mapa De Loreto Y para ir de aquí Al estrecho Solo vas en avioneta Tu torre De la Rafonía Tienes que desarmarla Y la vas a llevar En avioneta Un vuelo Para la torre Y un vuelo Para tu personal Porque no van Entrar todos En avioneta Si hay buen tiempo Si hay buen tiempo Además Entonces El hombre Así es que Tienes dos días Para que hagas Porque el tercer día Yo te aplico tu multa La penalidad Que corresponde Al día siguiente No vino un equipo Vineron como 25 personas Que ese día Le dije Este vas a distribuirlo así Le dimos una mano Acabó en cinco días Pagó una penalidad Pero perdido En el espacio Perdido Un desconocimiento Incluso lo mismo Sucede con muchos médicos Que pueden tener Inclusive poco O mucho tiempo En la región Pero que Yo vivo en Loreto Porque vivo en Iquitos Y entonces Tienen de equivocación Nada pues Si no has llegado Ni a la esquina Estás perdido En el espacio Última pregunta Para terminar Esta agradable conversación ¿Mejoraremos En el sector? Yo creo que La esperanza Es lo último Que se pierde Jaime Eso es en el quirófano No, no, no El quirófano No hay esperanza En el quirófano Es una cosa técnica Si no sabes Qué vas a hacer ahí Ten comidas Lo último Que se pierde la esperanza Vamos a mejorar ¿A qué voy con esto? ¿No? De que Yo creo Y confío Vanamente quizás De que Es la nueva gestión Que ingrese A partir del próximo año Tenga pues Un poquito más De criterio técnico Para que pueda Identificar Y pueda plantear Los problemas de salud Pero sobre todo Plantear La gente idónea Uno Y las estrategias Y las políticas idóneas Regionales Para poder solucionar esto Así Porque Porque si seguimos En el mismo En el mismo asunto Entonces creo que No vamos a llegar Muy lejos No puedo dejar De hacer esa pregunta Rapidito ¿Se va a terminar La construcción Del nuevo hospital En el tiempo previsto? Bueno Es una Es una pregunta No, usted tiene Taza de café Y no bola de cristal Pero de todas maneras Tengo que hacer la pregunta Yo te digo una cosa Yo calculo Que mientras La construcción Vaya como hasta ahora Que depende Del gobierno central Que los fondos Vienen del gobierno central Pasan por el gobierno regional Solamente como Como una agencia de pago Ya Y se ejecuta Vamos a estar Creo que podemos terminar Correcto El ejemplo es Que esa misma compañía Y no digo por la compañía Sino porque En la misma modalidad En Pucallapa Por ejemplo Ya están terminando El hospital El Casco En el tiempo previsto Y están en los siguientes Seis meses Haciendo la implementación De tal manera Que el hospital Debe entregarse Antes de fines De los 2018 Correcto Si no ¿Por qué te digo esto? Porque si llega El gobierno regional Y van a ver Esas distracciones Sucede eso De los programas De salud La malaria Se transforma En lepra La lepra Se transforma En embarazadas Y punto Si nunca vamos A terminar el hospital Pero si viene así Creo que si Muchísimas gracias Ha sido un gusto Siempre conversar con usted A ti Jaime Gracias Vamos a la pausa Comercial amigos Televirentes Tomando el café De bistro Restobar Y también por supuesto Comiendo el pan Artesanal de bistro Pausa Volvemos Soy de nacimiento De un pueblo pequeño En la Amazonía Llamado Santa Cruz En las orillas Del río Guayaga Nací políticamente Como regidor En mi querida provincia De Alto Amazonas Cuyo capital Es Yurimagos Tengo el inmenso privilegio De ser hijo de maestra Y de un hombre de campo Si hoy tengo Espíritu dialogante Es gracias a mi madre Elena Rojas de Isla Quien ya no me acompaña Pero estoy seguro Que desde el cielo Guía permanentemente Mis pasos Y a mi padre Don Víctor Isla Del Águila Señor congresista Víctor Isla Rojas Jura usted Por Dios Y por la patria Cumplir fielmente El cargo de presidente Del Congreso de la República Para el periodo Anual de sesiones 2012-2013 Por Dios Por Dios Por la patria Y por la memoria De mi madre Si, juro Con Víctor Isla Podemos Víctor Isla Experiencia Hola Mi nombre es Jesús Muñoz Soy estudiante universitario Y hoy quiero que seas consciente de algo Que nosotros los peruanos sin excepción No estamos cumpliendo Cuando escuches una sirena Y veas por el retrovisor de tu vehículo Una ambulancia O una citerna de bombero Reduce la velocidad Ponte un costado Y dales el paso No compitas con ellos Las externas o las ambulancias Solo cumplen su trabajo Y deben llegar rápido Quizás vayan a atender algún familiar mío O quizás tuyo Seamos conscientes Apóyalos Ponte un costado 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 ¡Gracias! La masacre extrema de Enduro Cross es presentado por Socopur y sus marcas de bandera Llantas duro, motocicletas Lijuan, lubricantes Motul, llantas SFX, Michelin y KTM Domingo 11 de marzo, 9 AM, inaugurando el circuito La Granja del Mono Carretera Nauta kilómetro 8 y medio, que romperá todos los parámetros extremos En Megachambi comenzó la campaña escolar y te traemos lo mejor con los precios más bajos Lo último en diseños 2018, en mochilas, loncheras, cartucheras, toma todos Cuadernos originales, College, Stanford, Justus, Loro, Surco, Apolo, Faber, Castel, línea de productos completa Ardesco, Laiconsa, Articreativo, USBs exclusivos Todo lo que necesitas desde inicial, primaria, secundaria Todo en una sola tienda y con precios bajos No olvides nuestro supercombo escolar, 25 artículos por 29 soles 90 Además deja tu lista y luego recoges, ahorra tiempo y dinero Al colegio con Megachambi Ricardo Palma 140 Gran sorteo por campaña escolar Por tus compras reclama tu cupón y gana Dos televisores, dos bicicletas, tablets, memorias USB y muchos premios más Sorteo 26 de mayo, 6 de la tarde Ricardo Palma 140 Soy de nacimiento de un pueblo pequeño en la Amazonía llamado Santa Cruz En las orillas del río Huayaga Nací políticamente como regidor en mi querida provincia de Alto Amazonas Cuyo Capital es Yurimagos Tengo el inmenso privilegio de ser hijo de maestra y de un hombre de campo Si hoy tengo espíritu dialogante es gracias a mi madre Elena Rojas de Isla Quien ya no me acompaña Pero estoy seguro que desde el cielo guía permanentemente mis pasos Y a mi padre, don Víctor Isla de La Igla Señor congresista Víctor Isla Rojas Jura usted, por Dios y por la patria Cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República Para el periodo anual de sesiones 2012-2013 Por Dios, por la patria y por la memoria de mi madre, sí, juro Víctor Isla, experiencia Con Víctor Isla podemos Ven, baila, canta y goza con Explosión En el monumental Centro de Convenciones del Pardo Este jueves venga el jueves chelero y de patas El viernes, la fiesta sigue su curso En la más alucinante noche de discoteca El sábado, 13 a las 6 de la tarde Gigantesca noche de alegría La juerga descontrolada se llama Son explosivas Con el ritmo indiscutible del orgullo amazónico Y el domingo desde las 5 de la tarde Sigue la fiesta imparable Con la agrupación femenina número 1 Las espectaculares chicas de Son explosivas Y por supuesto el orgullo amazónico Centro de Convenciones del Pardo ¡Espera! Prohibido el ingreso a menores de edad Deja que tu belleza resalte con las cosas lindas Que tenemos para ti en La Dama Desnuda Llegaron hermosas telas para toda ocasión Y especialmente para tu fiesta de promoción Tenemos pasamanería, piñatería, telas para cortinas, telas para polos, máquinas de coser y remalladoras Grupo La Dama Desnuda te espera en sus tres locales La Dama Desnuda, 9 de diciembre, 357 Inversión en la otra dama, 9 de diciembre, 575 La Municipalidad Distrital de Belén Te informa que este mes de febrero Es el vencimiento de la primera cuota del impuesto perdial Y la primera y segunda cuota de arbitrios municipales Contribuye con tu distrito Paga de manera puntual tus tributos Y evita ingreses y procedimientos de cobranza Si eres un contribuyente puntual Puedes pagar tus arbitrios Hasta con el 50% de descuento El plazo para pagar es hasta el 28 de febrero Cualquier consulta u orientación Acérquese a nuestras oficinas ubicadas en la calle Miraflores sin número Pueblo Joven, 9 de octubre En el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde Tus tributos se convierten en obras y en mejores servicios Por tu seguridad y mayor facilidad Ahora puedes pagar con tarjetas Visa y Mastercard Municipalidad Distrital de Belén Promoviendo la democracia participativa para el desarrollo local Richard Vázquez Salazar, alcalde Dígame usted Ven con la lista de útiles escolares de tus hijos A Centro Comercial La Restinga En nuestra sección de librería Tenemos cuadernos, lapiceros, lápices, plumones, reglas, papelería, folders y mucho más También tenemos telas para uniformes Mochilas, cartucheras y loncheras Ventas al por mayor y menor en todas nuestras secciones Con precios especiales de temporada Centro Comercial La Restinga La gran tienda de la baratura Aguirre 1157 Nos tenemos que despedir amigos televidentes No sin antes invitarles a la edición central de Pro y Contra Noticias A las 8 de la noche Aquí en Canal 23 Loreto TV Y todos los días de lunes a sábado De 7 a 8 de la mañana Nos encontramos en la edición matinal de Pro y Contra Periodismo a su servicio Con nosotros será hasta entonces Buenos días